Costa EFLEX B.J. Vampiro B.J. Vampiro Dime cómo hacer pa' poder verte Si hay algún lugar donde tú suelas esconderte Dime dónde y a qué hora Deja en casa a tu amiga Mejor ven sola Nos vemos en la noche En Bora Bora En Bora Bora En Bora Bora En Bora Bora Mueve, mueve, mueve tu cuerpo Gira, gira, gira cintura Mueve, mueve, mueve tu cuerpo Gira, gira, gira cintura Mueve, mueve, mueve tu cuerpo Gira, gira, gira cintura Mueve, mueve, mueve tu cuerpo Gira, gira, gira cintura Yo sé que tú Quieres que te agarre fuerte Que te abra la pompa Y que toquen los baby Si es que no hay tanta diferencia Entre hombres y mujeres Marca mi número Te daré lo que quieres Nos vemos esta noche Mejor ven sola Mueve, mueve, mueve tu cuerpo Gira, 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 cintura Mueve, mueve, mueve tu cuerpo Gira, 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 cintura Mueve, mueve, mueve tu cuerpo Gira, 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 cintura Mueve, mueve, mueve tu cuerpo, gira, 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 sutura Siempre pa'lante, siempre pa'lante DJ Vampiro